¡Suscríbete al canal! 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 Viene hacia acá y no joda Fue de joda, lo estoy mirando Hasta que no pase no voy a terminar de respirar Me parece, tranquilo Bueno, parece que no Parece que este sigue por lo menos Son un poquito peligrosos los muchos de Flybond No tiene buenos antecedentes Por acá pasó ya ¡Abriste flor! ¡Abriste flor que viene por acá! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah, qué bien que le picoche! ¡Va para afuera, Leon! ¡Lean! ¡No te cerres, Leandro! No pasa nada, dale Leandro, no te cerres vos Andá marcando para afuera Que Priscilo va a salir adelante, dale Más adelante Nahuel, más adelante Nahuel Flor, abranse Hay que ocupar toda la cancha Le regalamos diametro ¿Quién es el folgador? No, amigable Él va a subir a un scopo Qué bien No nos va a marathon No nos va a Rivers No nos va a difficulties No nos va a ser Y ven Bien ¡Presión, dale, presión! ¡Presión, arriba! ¡Epujalo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera ese balo! ¡Y es Maxi! ¡Muy bien! ¡Excelente, muy bien! ¡Tula! ¡Tula, excelente! ¡De adentro hacia afuera, muy bien como marcaron! ¡Dale! ¡Muy bien, Sony, ahí defendiendo también! ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Fuera, afuera se bala! ¡Bien, Sony! ¡No pasa nada! ¡Dale, intenten jugar como recién! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡No pasa nada! ¡Bárbara igual! ¡Dale, intenten jugar como recién! ¡Dale! ¡Bárbara igual! 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 ¡Bárbara igual Bien, muchachos, dale Dale, muchachos, dale Arriba, 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 vamos Arriba, arriba, no de caiga, vamos Preción, muchachos, arriba, arriba, no de caiga Se vale para afuera, para afuera se vale, excelente Sigo, sigo Lautaro, excelente Dale, la pelota Excelente, muy bien ahí en la defensa, dale De adentro hacia afuera, Sony, muy bien recién, dale ¿Estamos? ¿Estamos? Dale, curá, explígalo, vamos a hacer un juego adelante Hablale, hablale, que vayas a la planta ¿Eh? Sí, juega, juega libre, juega libre Si vete el espacio, juega libre Conecte, bien Sienta los hombros, no tiene que agarrarte Si, sí, sí, sí Tiene que agarrarte ¿Estamos? ¿Tiene derecha? ¿No se gusta? No, lo junta de atrás La pelota, la pelota, la pelota Lo junta de atrás Dale, juega libre ¡Arriba! ¡Jugá, juega, juega! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Dale! Excelente, muy bien, dale ¡Jugá! Fijate como Sergio, la primera pelota que ataca Y llega el carril 3 de la pelota, ¿cómo avanzaron? Sí, todos los profesores de mi barcelo Pedila Flor, que llegue afuera la pelota Pedila, te tiene que llegar a win Pedila Maxi, pedila Excelente, seguid, 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 dale Flor Dale, dale, dale Listo, listo Listo, la última Adiós